hola gente de youtube bueno como dicen por ahí lo prometido es deuda vamos a hacer lo que les dije que hiciéramos o sea la saga del débil mike lee la verdad estuve mirando a ver si encontraba el juego en español la verdad no lo encontré si pueden o si llegan a encontrarlo sólo avísenme y yo lo haré o lo descargaré para que ustedes puedan disfrutar lo mejor bueno más bien empecemos con lo que vendría siendo el día bueno la primera misión se llama voy a bajar un poco el volumen y ahora que continuamos me ah a e y y y e e e e y y y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Duro, duro, duro, duro! ¿Por qué me quedé callado? Ah, nos están explicando para qué sirve cada uno de los Orcs que llaman El rojo sirve como para mejorar tus armas y el verde sirve para aumentarse la vida que se han quitado o algo así Pero bueno espero que esta serie se haga interesante que hay pasen cosas divertidas y cosas así chéveres, la verdad no sé pero yo creo que subiré 20 minutos o algo así por capítulo para que por video, perdón para que no se torne tan larga la serie o bueno sí, para que no se me torne tan difícil después de los videos y todo ya que me toca editar y todas estas cosas, pero bueno no, no 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 Como yo estoy Por el folio de atrás No necesito ponerlo atrás Por eso lo coloque en normal Bueno hemos terminado Veamos a ver que es lo que pasa Miércoles No hemos dañado todo El estadito como que Oh me tiré todo Que puedo hacer Pizza Pizza Ya muerto el puto Mi pizza Yo quería pizza Bueno no es que Así que Bye bye Bueno ya terminamos el primer nivel La verdad fue algo simple Por A C C No fue mejor en el gameplay que hice en el video Rango A Si tengo buena Positivo Bueno vamos a lo que vendría siendo el siguiente nivel De De Acá es como ya por fuera de Un Están 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 Bueno, hemos encontrado como una estrella de guía de Valverde Volvemos a darles y a darles, nos quitamos para hacer un video de cara No puedo demorarme mucho, no quiero que este video sea torne muy largo Así que voy a hacerlo lo más rápido posible que pueda Ah, tome, tome, tome Toma 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 La vestida ahora me tome Toma La verdad, no me he podido sacar el combo que me había aprendido Porque también empezaba como a pegarle a las espadas hasta el tiempo y serios así Toma, 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 toma Todavía es ingresivo La verdad que tienes mucho cuidado con el de este y la verdad no puede estallar En algo no la voy a estornar completamente con el de este y la verdad Esto no le pega o le dispara o algo así Es como que se pone dao en el inmediato aquí en el trabajo Pum, esto me ayudara la verdad Me ayudara a matarlo yo Tranquilmente Y bueno con tu nuevo Acá Los peores se lian Ya, ahora no me han quitado O bueno, ok. Pues me han quitado, pero muy poca Ahora que pasa, oh no, que pasa, que pasa, que pasa Oh oh, la muerte, ese es el primer boss o bueno el primer jefe Pero como lo tengo normal, la verdad se me va a dificultar mucho mas, ya que estos jugadores así, estos moscos, son mas dificiles de matar en este nivel Acá lo tengo que coger, aquí esta que ya no se pueda cubrir mas Ya, se solto, se solto, se solto, se solto, se solto Ya no se esta cubriendo, toma, 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 ¿dónde esta? Osea la cama, toma Ojo porque un golpe de esos me esta quitando mucha, mucha vida Tengo cuidado, tengo cuidado, tengo cuidado, 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 cuidado Sigue, holandia Oh, no, no, puede ser un poco lo que quiero, holandia Así que me va a tocar a los, machium, holandia, tengala Tenga, 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 miren la vida que me queda La verdad, estoy a punto de morir Por favor, que lo pueda vencer y no tenga que volver a hacer esto Perdí Lo que no quería Nooo, ahora tengo que volver a hacer esto Bueno, aunque sea quedamos desde donde estábamos acá con la muerte Ay no, de nuevo me toca volver a empezar este nivel Nooo, si es lo tedioso que es Por eso es que yo no puedo perder acá con ninguno de ellos Bueno, la verdad, eso era lo que menos quería que pasara Así que cuando ya los haya matado a todos y vuelva a estar con la muerte Bueno amigos, ya estamos de nuevo aquí con la muerte Ahora sí, esta va a ser la venganza La verdad, esta va a ser la venganza de que me hubieras matado señora muerte Tenga, 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 tenga Venga Yo también me puedo vengar Eso le pasa por haberme matado Yo no podía, no puedo permitir que usted Me vuelva a matar de ese modo Como se le ocurre, no El que me está viendo todos YouTube Me está viendo todos YouTube Que esperaba que me le dejara ganar No, señora muerte Ya no más Ahora sí Tome, tome, tome Tome, tome Tome, tome Deje de huir, deje de huir Tome, 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 tome Tome Quiere bala Come plomo Come plomo 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 Y ahora espada Come espada Se cubre la muestra Tenga La voy a matar y muere señora Esto les pasa por haberme matado frente a todo YouTube No debiste haberme hecho Bueno, ya hemos terminado Creo que dos capítulos en un solo video Y bueno amigos, yo creo que hasta acá será este video El próximo video En el próximo capítulo Nos esperemos Con más de DevilMyCree Espero les esté gustando Y si es así pues Denme Un me gusta Ya El siguiente sería La misión 3 La cual no quiero comenzar ahorita Porque No Así que bueno amigos Eso ha sido todo Y nos vemos En un nuevo video